A ver, a ver, a ver, a ver... A ver... A ver, a ver, a ver... 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 A ver... O sea, se tiene que secar bien para que... ¿Tienes nidos en todos los árboles o no? ¿En toda finca? No, voy haciendo... ¿Poco a poco a poco... Para las rodillas, jodido. Sí, sí, ya veo que me ha protegido. Todo lo que ha salido de ahí, este tamaño aquí, en esta plantación, es pequeño. Son unas cuantas pequeñitas. Bueno, ha sacado. Mientras me cositabais. Viniendo. ¡El premio, el premio! ¡Que espera premio! ¡Holo! ¡Qué chula! Esa sí que está... ¡Que quiere premio, chico! La que me ha gastado. La más grande que habéis cogido, ¿qué pesaría? ¡690! ¡Una sola! ¡Una gorda! Sí, sí. Ayer sacaron una de medio. ¡Como una patata! ¡Una patata gorda! Pero fíjate, ¿sabes qué me pasa? ¡Una vez que lo enseñan, ya no le premia ni nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que darle premio! ¡Si no, no trabaja, eh! ¡Si no, se pondrá en huelga! ¡Si no! ¡Se pondrá en huelga, si no! ¡Si no, se pondrá en huelga, si no! ¡Si no, no le premia ni nada! ¿Y se hacen salidas por otros hipogeos? ¡Si no, no hay hipogeos! ¡Si no hay hipogeos! ¡Si no hay hipogeos! ¡Si no hay hipogeos! ¡Si no hay hipogeos! ¡Si, si no hay hipogeos! ¡Si! ¡Hombre, menudo posterizo de las esporas! ¡Si no hay hipogeos! 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 ¿Ahora con el calentamiento global? A ver, la trufa de verano en algunas plantaciones, tienen ahora la mennabal y luego en verano tienen otra. Ah, en la misma. Puedes, sí. Rafa, ¿verdad que sí? Pueden convivir. ¿La de verano pueden convivir en la misma plantación? Sí, sí. Pero es lo malo porque si la contamina y es el peligro que la tienen, ¿puedes estar? Porque la otra vale. La mitad, no. 150, 100, 150 y el otro día estaban casi a mil ¿a mil el kilo? a euro el gramo entonces pero euro el gramo para cultivador para cultivador que digo, que hay plantas ¿solo de la de verano o no? sí, bueno hay gente que solo tiene la de verano la cogen verano y la cogen en otoño algo también pero vamos tú el que puede cultivar de esta la de verano sale en zonas más bajas también, entonces no se pueden cultivar sin plantas o sea, así como he dicho claro, claro ha desaparecido porque no hay poda no jodas, de los montes necesita insolación ¿ves esto que es? claro, y sol si esto ahora se cerrará desaparecería la tripa que es lo que pasó ¿y las esporas que ha echado en el agujero cómo las puede o sea, las coge de la misma tierra no, las esporas las consigue con sus trufas o sea, están de dentro están dentro las esporas igual que no si alguna las tiene estropeadas pues hará algún si yo por ejemplo que tengo unas trufas que se me han pasado esas las he guardado en papel y unas en coco ¿las puedes hacer? ¿puedes hacer esporas? se pueden o sea o sea, llevan esporas sí, sí he intentado a ver si germinan a ver qué pero no lo sé ¿qué pasará? ¿pero germinar por sí misma? o sea ¿en algún compost? en coco ¿en coco dices? en coco con humedad porque vi mis helios pero no creo que fueran los de la trufa ya igual se está contaminando sí, sí es bastante probable es un oficio duro pero rentable 22 kilos 800 el kilo y de rodillas es precioso y huele huele la tierra mira a ver mira a ver mira a ver el cielo de rodillas porque mi padre no se puede agachar y te dicen la orientación hacia dónde está si el perro está muerto ¿qué pasa? se agorda, ¿eh? no ¿no? no ¿ya lo tienes controlado? no, porque es que además que estamos ya a final de temporada estamos en la recta final de campaña y ya ¿cuándo termina la campaña? a mitad del mes que viene no de abril pero lo demás lo que pasa es que pasa que contra plantaciones mira las plantaciones cuando la plantación es joven el 80% de la trufa la coges después de navidad cuando la plantación es vieja el 80% de la trufa la coges antes de navidad para que os hagáis una idea pues cuando van avanzando en años pues ya van avanzando también en coger la trufa antes ¿la espora te la venden ya preparada o ¿cómo la compras? alguien quiere oler la trufa que no os he dicho nada antes sí, sí la espora no la espora la hago yo aprovecha que tienes olfato renovado de hace unos meses sí, además no sé cómo es el olor de la trufa lo estaban investigando en el cita pero lo de los homos son triterpenos como lo de los animales echan un olor particular estas que salen fuera de nido todo el tiempo estas que salen fuera de nido que todavía no les he dicho yo siempre la coge más de dos años esta es de nido es que no sé ya dónde se ha metido esta es de nido acércate, acércate yo me aparto ay, qué bien qué buena mañana ¿habéis salido este inverno? nosotros tampoco con las manitas en el radiador es que ha hecho mucho frío primero las nieblas después a ver, está como buena algún día de estos que había niebla nos subimos a los pinos de suena porque allí salía un poquitón y allí, bueno pasaba una boca así rarín algún alguna algún miso algún asco miso miso misetos algún asco misetos algo neto gracias con las manitas sí depende ной Gracias por ver el video.